No sé si usted coincide conmigo, pero uno de los platillos más ricos que tenemos en nuestro país es el típico casado. Pero qué caro sale ahora armar un buen casadito. Y es que precisamente el costo de la vida es justo en ese platillo que se ve reflejado. Vamos a ver la siguiente información de nuestro compañero Bernie Jiménez. Adelante Bernie, un gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes y también provecho a quienes ya están disfrutando de ese almuerzo. Y es que ese gran momento cuando se sirve ese casado confluyen muchísimos elementos. No solamente estamos hablando de productores agrícolas, sino también de productos que vienen desde afuera de nuestro país para poder llevar a su mesa los diferentes componentes o insumos que componen este platillo costarricense. Pero, ¿cuáles han sido los que más han subido o han bajado de precios en los últimos meses y años? Vamos a verlo en la siguiente información. En el mercado central hay un cartel que invita a los visitantes a disfrutar de un casado por 2.000 colones. Y dentro encontramos a don Alberto, el propietario de la soda Los Gemelos, que ha tenido que ingeniárselas para no subir el precio. En el mercado ya la gente viene con sus 2.000 colones, entonces si yo le subo 100 colones es un escándalo completo. Madre, vale 2.000, entonces nos enreda mucho. Las pérdidas son para uno más que todo que lugar para el cliente, porque son retos en que la calidad hay que mantenerla. No me gusta bajar de calidad el producto, no me gusta estar aumentando precios. Para un casado de 3.500 colones, el aumento es de 215, calculado con base en el incremento que según el Colegio de Ciencias Económicas, experimentó este platillo desde febrero del 2022, fecha en la cual subieron muchos insumos para su preparación. Respecto al casado propiamente, la mayor cantidad de los productos que utiliza, como el arroz, el frijol, los vegetales, el mismo maíz, son provenientes de la agricultura. Y por ello, este incremento se ve reflejado en un producto como este, que es una cesta de diferentes bienes alimenticios. Y las guarniciones, si la opción es una ensalada, le contamos que el tomate, el chile dulce y el chayote subieron hasta 300 colones el kilo, es decir, casi se ha duplicado en los últimos años. Y en relación a las proteínas, el bistec se mantiene en 6.400 colones el kilo, mientras el pollo bajó a 3.100 colones el kilo de pechuga. Antierre, ¿cuánto le salió? En 1.500. ¿En dónde lo compró? En el borbón y buena comida. ¿En el borbón, aquí abajo, en el otro mercado? ¿Y qué incluía ese casado? Arroz, frijoles, carne, pan o tortilla. De la calle no me gusta comer mucho, porque llevo una dieta especial, entonces no me gusta de la calle. 4.000, bien, bien, bien bueno. De que todo está caro, el arroz y los frijoles y la carne, todo ha subido un poquillo de precio. Aquí está 1.100 el kilo, tomate 1.800 primera, zanahoria hasta 600, la vainica 1.000 colones, tenemos el chayote a 180, el pepino a 850. No crea que todo lo que sirve en su mesa se produce en el país, ya que algunos de estos ingredientes como el arroz y hasta algunos vegetales como el aguacate deben importarse y eso aumenta el costo de este platillo. Ante estos precios, ¿lo prepararía en su casa o prefiere comprarlo afuera? Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario.